La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Blanquito con la cara colorada Porque soy blanco Blanquito con la cara colorada Negro que baila sabroso Negro que toca el tambor Negro que toca el tambor Un ritmo en el corazón Si al vino nací nací Porque así lo quiso Dios Si al vino nací nací Porque así lo quiso Dios Te invito para que bailes Tan bien como bailo yo Te invito para que bailes Tan bien como bailo yo Negro que baila sabroso Negro que toca el tambor Negro que toca el tambor Un ritmo en el corazón Todos me vienen a ver Por la gracia que yo tengo Todos me vienen a ver Por la gracia que yo tengo Y si tú quieres bailar Ven acá que te entretengo Y si tú quieres bailar Ven acá que te entretengo Negro que baila sabroso Negro que toca el tambor Negro que baila sabroso Si tú lo pones yo te lo toco Negro que toca el tambor Negrito, 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 negrito Negro que toca el tambor De esclavitud se acabaron los gritos Porque Don Lincoln los liberó Negro que baila sabroso Con mucha salsa en el corazón Negro que toca el tambor Cambié la gata por un tambor Salsa blanco Salsa blanco Los gritos de treros Greenstone es un domino Y si tú quieres bailar Y si tú quieres bailar Generalmente Niño ermo La ión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!